Lo intentaron con el comandante Chávez y esa es la gran desgracia de la oposición venezolana. Ellos no pueden negarlo, no tienen cara para negarlo. ¿Cuál es su gran desgracia? Que desde el año 99 hasta hoy, 24 de marzo del 2014, se han esmerado por buscar siempre los caminos verdes para llegar al poder. Siempre, ya conocemos cualquier cantidad de experiencias, de buscar atajos, salidas rápidas, caminos inconstitucionales para de esa manera llegar a lo que no han podido hacer a través de las elecciones. Y el recuento es largo. Se han opuesto a todas las transformaciones que se han tratado de hacer. Después se opusieron a la constituyente, se logró la constituyente, el voto popular la aprobó, se aprobó una nueva constitución, hubo un paro patronal, después hubo un paro petrolero, después hubo, antes de eso, un golpe de Estado, hubo guarimbas en el año 2004, trajeron paramilitares a Caracas, 150 paramilitares colombianos en el año 2004, en mayo, traídos entre otros por Alfredo Peña, que una vez que fue descubierto se fue del país y abandonó su cargo en la alcaldía, Orlando Urdaneta. Ahí estaban las policías de Latillo, Chacao Baruta. Todos son los mismos actores.